El segundo punto será centrarnos en la arquitectura de una single page application o aplicación de una sola página. En este segundo bloque del curso lo que buscamos es tener la visión de conjunto de cómo se utiliza Angular para crear ese tipo de aplicaciones. En ellas no existen peticiones al servidor cada vez que se navega, sino que se utilizan sucesivas vistas que son presentadas gracias al potente sistema de enrutamiento proporcionado por Angular en respuesta a las interacciones del usuario. En nuestro curso, en este módulo, veremos cómo la distribución de todos los elementos de Angular en distintos módulos facilita la carga diferida de estos. De modo que la primera vez que un módulo es requerido es el momento en el que este módulo se carga y mejorando sensiblemente, gracias a ello, el rendimiento de las aplicaciones.